En breve, nada más, con Robert Malca vamos a analizar el encuentro de mañana entre Perú y Escocia y todos los aspectos que rondan este encuentro de despedida de la Blanquirroja. Ahora nos vamos de inmediato hasta la DIPA y se encuentra nuestro compañero Diego Ferre. Diego, adelante, buenos días. Adelante. Perla, Nicolás, muy buenos días. Estamos aquí, como ustedes bien lo han dicho, en la división de la Policía Aérea, donde en estos momentos el ministro del Interior se encuentra haciendo la presentación de casi 800 mil kilos de marihuana tipo gripe que han sido decomisados en la localidad de Sarumía, en la ciudad de Tumbes, el día 25 de mayo. Según viene explicando el jefe de la policía que está dando declaraciones en estos momentos, este ilegal cargamento estaba camuflado dentro de carretes de alambre de metal que estaban apilados en dos grandes camiones que tenían como objetivo llevar este cargamento hasta cierto punto, donde iba a ser luego trasladado a un camión de proveniencia ecuatoriana y luego el cargamento aparentemente iba a ser sacado por tierra a través de la frontera con destino hacia el país del norte, hacia Ecuador. Sin embargo, gracias a este oportuno operativo policial, se logró pues hacer la intervención de este camión, se ha logrado decomisar esta gran cantidad de droga y se ha logrado la intervención y detención de 10 personas, 9 ciudadanos peruanos, entre ellos un menor de edad y un ciudadano ecuatoriano que era al parecer el que manejaba este camión ecuatoriano que tenía pues, como ya lo hemos dicho hace unos instantes, como misión recoger estos carretes de alambre donde se camuflaba esta droga, ¿no? Un gran operativo, un gran golpe que ha hecho la Policía Nacional al narcotráfico. Esta operación, reiteramos, ha sido el día 25 de mayo. Vamos a escuchar algunos de los detalles que viene dando la Policía Nacional sobre este importante operativo. Yundo Paredes Castillo Dejo, 39, Mildoro Marcelo Juárez, 48, y un menor de iniciales OAPL de 16 años. Todas estas personas estaban en ese momento trabajando, trasladando la mercancía y servían como estibadores y como vigías también ante cualquier intervención policial. Asimismo, se detuvo al ciudadano ecuatoriano Julio César Vivanco Ponce, de 61 años, identificado con licencia de conducir de la República de Ecuador, número 070-11-72-2447, chofer del camión ecuatoriano. Se realizó la incautación de los dos vehículos, uno marca Chevrolet, de matrícula ecuatoriana, placa AGG-0674, y el vehículo de placa B4A-808, camión color rojo, de marca internacional, matrícula peruana. El valor en el mercado negro sudamericano de toda la carga es de aproximadamente 7 millones de dólares, considerando que esta marihuana tipo creepy se cotiza alrededor de 8.000 a 9.000 dólares por kilo en el mercado internacional. Bien, hemos escuchado pues las declaraciones desde el jefe policial. Ojo con el dato, esta mercadería, esta marihuana estaba valorizada en casi 7 millones de dólares. Les habla el ministro del Interior, Mauro Medina Guimarães. Está dando muestras de un trabajo sostenible, duradero y que requiere mucha paciencia. Esta droga también se suma a la droga incautada marihuana creepy en Altamar, de hace algunos meses, en altura de Pisco, que sumaron 350 kilos. Es una nueva ruta que abastece a Chile y que es usado el país como un paso obligado. Entonces, la DIRANTRO está atenta a fin de poder intervenir, en este caso de un macro operativo, que ayuda. Ayuda de alguna forma a detener o a neutralizar ese tipo de acción delictiva que hace tanto daño a las juventudes de varios países, sobre todo de esta región del sur de América. Agradezco su pregunta, por favor. Ministro, buenos días. Buenos días. Diego Ferrer de TV Perú. Una consulta, ¿cuántos de estos carretes estaban siendo trasladados para, lógicamente, transportar esta mercadería ilegal al país ecuatoriano? Cinco carretes, como describió el señor José Servar, y que emplean también diversas modalidades, inclusive cerámicos, adornos, que permiten el salado de esta droga a lugares de este tipo, por lo caro que están cotizados. Adelante, por favor. Ministro, ¿cómo están? Está Jani Medina para Canal L. Estamos en vivo. Si nos podría dar detalles de qué circunstancias se dio la intervención y también de las personas detenidas. ¿Qué funciones tenía Juan involucrado? ¿Se saben? Porque incluso tenemos detalles de que hay un menor de edad. Aquí lo dejo. Sí, efectivamente, la intervención se dio el día viernes, el 25. En circunstancias que el Grupo Orión había tomado conocimiento de un movimiento crítico del traslado de drogas. Estaban haciendo el transbordo de los dos vehículos, de los dos camiones. En esas circunstancias, inmediatamente, una intervención táctica se procedió a intervenir. La droga, como pueden apreciar, efectivamente era trasladada en cinco carretes. Y cada uno de los logos, de los paquetes, contenía un logo identificatorio que corresponde a las siete potencias africanas. Ya lo vamos a mostrar posteriormente. Y el destino final, efectivamente, era Chile. Adelante, por favor. Buenos días. Sí, buenas tardes. Cáter, nosotros de RPT. ¿Existe una discusión en el Congreso sobre qué entidad debe supervisar a las cooperativas, debido a que existen fuertes indicios de que se estarían lavando dinero, lavando activos, teniendo en cuenta que la mayoría de estas cooperativas se encuentran en el BRAEN? ¿Cuál sería su reflexión o su invocación al Congreso de la República? No solamente en el BRAEN. Acuérdense, en ICA hace algunos pocos años, cuando hubo una intervención en el lado activos, también sobre los bienes de los quiles palominos. Así que es donde más les duela a los narcotraficantes cuando pierden sus activos. Cuando hay un buen trabajo policial, fiscal, y bueno, ahí en ese camino estamos. La Policía Nacional y el Ministerio Público de Oficio intervienen en ese tipo de informaciones que usted acaba de mencionar, que está debatido desde el Congreso respecto a cooperativas. Y no solamente por la secanía del BRAEN, en el mismo Ayacucho, sino también en Huancayo y otras partes del país donde se nota un desarrollo inusual de ese tipo de organizaciones. Entonces, sí, efectivamente, lavado activos, que acabo de conversar justamente con el general que está a cargo de eso, Carlos Guillén, están iniciando las diligencias pertinentes con el Ministerio Público a fin de dar con este, esclarecer estos hechos de ser ciertos. Ministro, disculpe usted el cambio de tema, pero quiero hacerle una consulta. Gracias a mí, en estos momentos, para TV Perú. Queríamos saber, mañana es el partido amistoso entre Perú y Escocia. Sabemos que hay algunas limitaciones para los hinchas que van a asistir a este partido. Si pudiera explicarnos, sobre todo en el caso de los bombos, las banderolas, ¿está permitido o no está permitido? ¿Cuáles son las recomendaciones para el público en general para evitar ese malestar? Bueno, en principio, la Policía Nacional ya estableció las medidas. Con personal suficiente, han hecho las actividades previas, las actividades que se van a dar el día de mañana, durante el partido y también después del partido, porque tiene que ver con el orden público. Pero también cabe, y aquí pues un llamado, por supuesto, a los hinchas que van a acudir, porque acuden inclusive niños, padres acompañados con sus niños. Es una fiesta deportiva para todo el Perú. Y que, bueno, la policía está obligada a cumplir su función eficientemente, a fin de evitar reacciones al orden. Pero es una fiesta, es un evento que reúne a todos los peruanos en pro de un partido de fútbol de preparación. Pero en este caso específico de las banderolas y también de los instrumentos musicales, hay una comisión, hay una comisión especial en la que participa el Ministerio Público, Policía Nacional, el IPD, la Federación Peruana de Fútbol y todos aquellos que tienen que ver con esta problemática según la ley 300.300.37. Esta ley es restrictiva en cuanto a lo que estoy mencionando. Pero sí da, da una posibilidad que, en este caso, con intervención de la Policía del Ministerio Interior, se pueda regular el empleo de estos instrumentos musicales y también banderolas. En el caso de las banderolas grandes, las medianas, hay quejas porque impiden la visibilidad de los espectadores en la parte posterior. Y también que esas astas de las banderas pueden ser utilizadas, de repente, como objeto contundente. Y en cuanto a los instrumentos musicales, ya han habido en el pasado buenas intervenciones donde en el interior, por ejemplo, de estos instrumentos se puedan ingresar objetos contundentes, armas o drogas. Entonces, esta ley lleva a una restricción para evitar ese tipo de estallos como acabo de mencionar. Sin embargo, la comisión que acabo de mencionar, sacó una resolución de la dirección de gobierno interior, en la que, del pedido de 80 instrumentos, la resolución autorizada 40, que ya están en el interior, ya han sido ingresadas en el gobierno en el estadio. Y en cuanto a banderolas, a tres banderolas grandes. Una para Segura Norte, otra para Sur y otra para Norte. Pero adicionalmente, el día de hoy, nueve de la mañana, se está reuniendo la misma comisión, compuesta con aproximadamente diez actores, en la que van a analizar el pedido de reconsideración o apelación, que en este caso, la Federación Peruana del Fútbol lo realiza. Porque no se trata de que una barra, que una agrupación o anidación directamente se dirija a solicitar su instrumento, que quiere decir, etc. No, según la ley, es la Federación Peruana del Fútbol el intermediario o el encargado de reunir todos los requerimientos y solicitar a la comisión. Y la Federación participa justamente en esta comisión. Entonces, hoy a los nueve se reúnen para admirar y reconsiderar las medidas o no, según que es potestad de la comisión. Así que el día de mañana, los hinchas deben ir confiados y que su policía nacional va a ejercer la función convenientemente para que tengan una verdadera fiesta deportiva en el país. Bien, Nicolás Perla, bueno, esas han sido las declaraciones del ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, en primer lugar, sobre esta importante incautación, este importante operativo policial realizado en la ciudad de Tumbes y también dando algunos detalles de lo que va a ser el partido amistoso entre Perú y Escocia el día de mañana. Muchas gracias por esa información, deja abierta la posibilidad, entonces, el ministro de reconsiderar las medidas de seguridad que se van a adoptar para el partido de mañana. De hecho, ha dicho que va a haber una reunión, ¿no es cierto?, entre la Policía Nacional y miembros de la Federación, en fin, de la Barra Oficial, para ver finalmente con qué instrumentos se pueden ingresar al Estadio Nacional y que sea una fiesta para todos. De eso se trata. Hasta ahora.